Grupo Cero Televisión Yo soy la doctora Norma Menaza Soy médico, psiquiatra y psicoanalista Pertenezco a esta que es una escuela de psicoanálisis y poesía Que se llama Grupo Cero Una vez por mes doy una conferencia, una charla Sobre algún tema Ahora me tapas uno ¡Ay, le tapo! No, 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 corre, corre Ahí está mejor Vale, vale, muy bien Ahí está mejor Bueno, venimos dando charlas una vez por mes Esta charla de hoy o este intercambio que vamos a hacer con ustedes Va a versar sobre los que fracasan al triunfar ¿Y eso qué será? Hay ciertas personas que anhelando mucho tener alguna cuestión en la vida Cuando una vez que la obtienen No pueden disfrutar de eso Y entonces tienen reacciones que son adversas A veces se deprimen A veces no pueden entender que esto sea una realidad lo que les pasa a ellos Entonces bajan los brazos Abandonan trabajos o dejan de estar en puestos de importancia Que han conseguido con mucho esfuerzo Están también los estudiantes Que después de haber preparado durante muchas noches de estudio Un examen muy bien Llegan al examen y se quedan blanco Y entonces no les rinde el trabajo efectuado Y bueno, es un fracaso Hay otros que frente a un examen No se presentan al examen Después de haber estudiado Porque hay un miedo ahí Bueno, lo que tendría que ser un triunfo Se transforma en un fracaso En algo que no puede ser Todo esto tiene una cuestión y una causa Que son cosas inconscientes Que han pasado y han quedado reprimidas Que de tanto en tanto surgen de esta manera Ahora vamos a explicar cuál es el mecanismo psíquico Que determina estas cuestiones ¿Cuándo Freud? Porque estamos siguiendo a Freud, ¿no? Nosotros seguimos a Freud y a Lacan En este momento vamos a encargarlo Desde el punto de vista de Freud, ¿no? Él distingue o suma este artículo A dos rasgos de carácter más Entonces dice Son los que fracasan al triunfar Son los, este... Me sale delincuentes ¿Eh? Delincuentes Que tienen que cometer un acto delictivo Para después ser castigados por ellos ¿Eh? Es decir, los delincuentes Por esta cuestión misma también, ¿no? De una emoción inconsciente Que los lleva a hacer, este... Esta cuestión Y el otro rasgo de carácter Que es el sentimiento de culpa El que los lleva a delinquir Y después están los casos de excepción Que es otro rasgo de carácter De aquellos que por algo que les pasó en la infancia Y quedó reprimido Y que nunca se pudo solucionar Sale después en la edad adulta De una manera donde ellos siempre tienen Una disculpa por algo que les pasó Entonces hay que tratarlos con mucho cuidado Porque ellos son un caso de excepción No son como el común de la gente Sino que ellos tienen una cosa infantil Que piden que se les restituya De alguna manera a aquellos Que no tuvieron en la infancia, por ejemplo, ¿no? Entonces no ser querido en la infancia Y después requieren en la edad adulta Que sean un amor excepcional Que tengan con ellos Y a todos van con ese pedido Sin saber que ese pedido Se debe también a una emoción A una cuestión inconsciente El sentimiento de culpa Entonces es un sentimiento inconsciente Vamos a ver Por qué este sentimiento surge Y también vamos a ver Desde dónde, cuándo nace este sentimiento De culpa La culpa es una cosa inherente al ser humano La estructura psíquica Detecta este sentimiento de culpa inconsciente Que todos tenemos Algunos hacemos una cosa Otros soportamos de otra manera Otros no hacen síntomas ¿No? Vamos a ver cómo Dónde se funda Este sentimiento de culpa Ustedes saben que Hay una cuestión que se llama Complejo de Dipo El complejo de Dipo El complejo de Dipo Va a abarcar las relaciones infantiles Con las figuras del padre y de la madre Es decir, cuando el bebé Recién nacido Establece un vínculo Los primeros que Con los que se vincula Van a ser esas figuras Que se llaman Figuras parentales Que son los que le van a dar El calor El alimento Lo van a ayudar a sobrevivir Que le van a salvar la vida Porque como él nació En un estado de prematuración Neurológica Como todos nosotros nacemos Entonces no podemos ni caminar No vemos bien No se escucha ¿No? Se terminan Las fibras mielosas Las fibras nerviosas Se terminan de mielinizar Fuera Del útero Es decir, después del parto Hay un periodo Donde recién en el octavo mes El niño empieza a reconocer El rostro de la madre Bueno, en esos momentos primeros Se establecen estas relaciones Con las figuras parentales Que no solamente son de amor ¿No? Sino que van a venir cruzadas Por el odio Cosa que va a acompañar Al ser humano Toda la vida Es decir, el amor y el odio Siempre van a tener que ver ¿Eh? ¿Por qué? Porque van a fundar Ahí a este ser humano De esa manera Con un amor hacia la madre Y odio hacia el padre Esto es complejo de dipo ya ¿No? Que primero será amor hacia la madre Y hostilidad O odio hacia el padre Y después será amor hacia el padre Y hostilidad Y odio hacia la madre En cada individuo Van a pasar las dos cuestiones Es decir, que van a ser sentimientos ambivalentes Que se cruzan El amor y el odio Van a estar unidos para siempre Y este amor y odio Se van a detectar En dos deseos Que van a ser inconscientes Y que van a quedar Reprimidos para siempre ¿No? Que solamente van a florar Cuando hay enfermedad Cuando hay síntomas Los deseos estos Que van a ser llamados Deseos incestuosos Van a ser El de Yacer con la madre Poseerla La madre Como objeto sexual ¿Eh? Que va a estar prohibido Eso Porque no puede ser Y el otro Es con el padre Deseo de matar al padre Entonces van a ser Dos deseos fundamentales ¿Eh? Porque son los dos deseos primarios Ahí ya se funde el psiquismo El alma humana ¿Eh? En esa cosa En esa triangulación Donde está el niño Con una figura Y con otra figura Con la madre Y con el padre Y frente a ello Va a tener Estos dos deseos Pero empieza a desear Ahí es cuando Se hace un ser deseante ¿Eh? Empieza a desear El ser humano La característica que tiene Es que esa maquinaria Que tiene Es así que Funciona con el deseo ¿Eh? Entonces Esos dos deseos Van a ser dos deseos prohibidos Que van a quedar Sepultados O reprimidos En el inconsciente ¿Eh? De todas maneras En ese momento También se van a establecer Las identificaciones Es decir Yo que todavía Estoy desarmado Quiero ser Como esa figura Que veo ahí Frente de mí Entera Que después en el niño Dice yo lo que quiero Es ser mayor ¿No? Pero siempre hay Una cuestión Donde En esa desarticulación Que nació prematuro Porque todavía no está maduro Ese niño Ni ese sistema nervioso En esa prematuración Va a tener necesidad De que sea asistido Por otro ¿Eh? Y ahí se empiezan Sus primeras relaciones Con el mundo Digamos Esos dos deseos Que van a ser Los deseos primeros Van a quedar Reprimidos ¿Eh? Va a aflorar Únicamente En los síntomas Y en este momento También estaba diciendo Que se juegan Las identificaciones Yo quiero ser Como ese Entonces yo Mando energía Y lo invisto Al otro De alguna manera Y lo hago para mí ¿Eh? Entonces eso A ese proceso Se llama Identificación Es el Yo quiero ser Como el otro Viene a mí ¿No? Y me va a marcar Con una cosa Que es este Que después vamos a ver Que es al principio Ideal Porque el niño En esa prematuración Y sentirse tan desarticulado Al otro Lo ve Completo ¿No? Entonces Una cuestión Pásale Sí Una cuestión Que no puede ser Porque el otro Tiene fallas El otro Nunca es completo ¿No? Es una atribución Que le hace Al niño Al adulto Que lo está cuidando ¿Eh? Porque él se siente Tiene el cuerpo Fragmentado Entonces el otro Tiene el cuerpo entero Camina Se consigue el alimento Va a trabajar Entra Sale Y el niño Está en la cuna Que todavía no puede dar Bueno Entonces Este Comienza el periodo Ahí de identificaciones La figura del padre Va a ser primordial Va a ser importante Pero va a ser Un padre idealizado En este momento Porque el niño Le va a atribuir Una completud Que el padre No tiene Entonces En esa identificación ¿No? Ese querer ser Como el otro También ese otro Va a estar Manchado Tocado También Por estos sentimientos Un sentimiento amoroso ¿No? Donde yo quiero ser Como él Y lo amo Y porque yo quiero ser Como él Me identifico con él Y un sentimiento hostil ¿Eh? Las dos cosas Como decíamos antes El amor y el odio Van juntos Hacia la misma persona Por algo lo quiero Y por algo Por otra cosa lo odio De esas identificaciones ¿Te puedes correr un poquitín? Así lo veo al de atrás Ahí está Ahí Muy bien Gracias Esas identificaciones Van a ir formando Van a ir formando Un ideal ¿No? Yo quiero ser Como tal Entonces Ese va a ser Mi yo Ideal Entonces Ese padre También Va a ser Un padre ideal Va a ser Un padre completo Pero va a tener Características Que metido el niño En ese complejo No solamente Está el padre Sino que está la madre Él va a buscar Situaciones Donde también La madre Puede estar En comunión Con él Y ser un amor Extremo Con él Y entre los dos Unirse De tal manera De una manera Muy fehaciente Donde el padre Queda desplazado Entonces El padre Es el fundario Ellos dos Él completa La madre Y la madre Lo completa Él Y el padre Queda desplazado Generalmente Desprestigiado El padre Con menor valor Entonces Dos cosas Pasan con el padre Es un padre Todopoderoso ¿No? Porque yo Lo tengo Idealizado Y además Es un padre Sobre el que va a caer El rechazo Cuando yo Esté Con esa madre Haciendo De entre los dos Una unidad ¿Eh? Entonces Yo soy el único Al que mi mamá Quiere ¿Eh? Yo soy el rey De la casa Ahí Yo tengo Todos los favores De ella Hasta que Me doy cuenta Que ella Y yo Solo No pudimos ¿No? Que ella Necesita Un tercero Que es el padre Porque no lo tuvo Sola El hijo Bueno Y ahí empieza A caer La madre Como una madre Que no es total No es todopoderoso Sino que es una madre Necesitada De otro ¿Eh? Entonces ahí La figura De la madre Cae También Entonces Vemos dos cuestiones Con el padre Y con la madre ¿Sí? La cuestión De que La atribución Que le hace el niño Y hace una madre Toda completa A la madre Y también Al padre ¿Eh? Es un padre Completo Es temido Es autoritario Es rígido Pero es completo No tiene falla ¿Eh? Es un padre No castrado Sino un padre Castrador ¿Sí? Con la madre Le va a pasar lo mismo No es una madre Con falla Sino que es una madre Totipotente Es una madre Completa ¿Eh? Hasta que La madre O el niño Se da cuenta De que la madre Necesitó De otra persona Para conseguirlo Entonces Ya no es completa La madre Ya es una madre Que se llama En psicoanálisis Castrada ¿Eh? Entonces Con esos dos personajes Van a jugar Estos dos sentimientos De amor intenso ¿No? De un amor intenso Hacia ellos Porque además Les debo la vida ¿No? Porque además Me cuidaron Para que mi indefensión Yo no me muera Ni de frío Ni de hambre Ni de dolor ¿No? Me acogieron Y me dieron La vida Y me cuidaron La vida Para que yo no muera En esa instancia Inicial ¿No? Donde el niño Todavía no terminó Su maduración Bueno Esos ideales Entran a Van a ir A formar Parte De una parte Del yo Cuando se diluye El complejo Del hipo De esas relaciones Van a quedar Restos en el sujeto ¿No? Y el sujeto Se va a armar Ya Con un yo Que va a estar Conformado A partir de esas Identificaciones Un super yo ¿No? Donde ahí van a estar Las figuras estas Que van a ser exigentes Que van a ser completas Y van a ser ideales ¿Eh? Un super yo Que va a estar en contacto Siempre exigiéndole Al niño O al adulto Después Que cumpla Con ese ideal ¿Eh? Que es lo que Pero después Va a quedar Otra parte Aislada De este super yo Que va a ser el ello ¿Eh? Donde hay cosas Que se van a escapar Que no van a estar Puestas En En el En el En el En el psiquismo En relación Con las palabras Porque el super yo Tiene un mandato Si manda Habla el super yo Pero el ello Es aquella otra parte Del psiquismo Que no habla Que es mudo ¿Eh? El El este El ello Que va a ser Lo llama Lo que se llama El caldero de pulsiones La pulsión Es un antecedente Del deseo La pulsión Es la energía pura Pero que no está ligado A las palabras El deseo Si Está ligado A las palabras ¿Eh? Entonces cuando hablo Yo En el tratamiento Psicoanalítico Que me hacen hablar Y asociar libremente Es a través De lo que voy diciendo Donde se va De ir descubriendo Cuál es El deseo Inconsciente O sea Aquello Esa causa Que produjo Esta serie De síntomas ¿No? ¿Sí? Bueno En cambio La pulsión No está ligada A ninguna palabra Es muda Un acto pulsional ¿No? Un acribillo al otro Con 40 tiros de metralleta Eso no tiene palabras Es mudo Es acto Es la realización De un acto pulsional Entonces vamos a ver Que estas dos Dos facetas ¿No? Van a Van a tener Su influencia En esta cuestión De los que fracasan Al triunfar Freud dice Que los que fracasan Al triunfar Están en una pelea Con el padre Permanente Cualquier éxito logrado Lo sienten Como si fuese Una batalla Que le hubiesen ganado Al padre Entonces eso En esa relación De competencia Con el padre Y de actividad Hace que No puedan disfrutar De ese logro Entonces lo que tendría Que ser una alegría Un triunfo Se transforma En un fracaso Esta es una concepción ¿No? Donde en esa relación Que tienen con el padre ¿Eh? Es el vencimiento Puede más que el padre El poder más que el padre Le genera una culpa Porque es como si lo hubiesen Liquidado el padre ¿Eh? Como si hubiesen cometido En realidad Ese deseo Que está Incentuoso Que está reprimido Matar al padre ¿Eh? No es matarlo en realidad Es hacer una vida Diferente Y poder avanzar Más que él No es pecado Pero para ese psiquismo Sí Es como Haber cometido Un asesinato Esta es una de las razones ¿Sí? ¿Sí? Que él Dice Pero este Este Esta parte Esta cuestión Está ligada A las A las palabras ¿No? El super yo Manda El super yo Manda A que A que se realice A que goce De esa manera Pero después Está otra cuestión Que es la cuestión Del acto Aquel Que se escapó Que no entró De ese ello Caldero De pulsiones Donde también ¿Sí? Puede ser Que la pulsión De muerte Esté actuando En el individuo Matando Aquello Que tanto Le logró Le Le costó Conseguir ¿Sí? Entonces Tenemos dos vías ¿Sí? Dos Este Dos Este Dos Dos motivos Dos causas Digamos De esto Una causa Es aquella competencia Con el padre Donde ser más Que el padre Para ese sujeto Significa Cómo matarlo Y eso Lo llena de culpa Y la culpa Que es una Una enfermedad ¿No? Es una enfermedad La culpa Le impide gozar De aquello Que tanto trabajo Le costó conseguir ¿Mhm? ¿Pero el sujeto Sabe Sabe De esa relación? No sabe Nada Lo único Que siente Es un malestar Siente Los síntomas Que esto le trae Frente al éxito En vez de estar contento Se pone triste En vez de disfrutar Del éxito Le pasan otras cosas ¿No? Se siente enfermo Es inconsciente todo El sujeto No sabe nada ¿Eh? Además está lo que le té El temor Al éxito Que es otro De los parámetros ¿No? Hay un temor Al éxito Pero es un temor Porque el temor Es a que se desestructura El aparato ¿Eh? El éxito Es algo Que no es para mí Entonces es algo Que me sobrepasa Es algo Que está más allá Que yo no puedo contener Entonces el peligro Ahí es la desestructuración Del aparato ¿Eh? Entonces hay un temor Frente al éxito Hay un temor Que se expresa Muchas veces En las frases Pero esto es demasiado Para mí O esto no es para mí O esto es mucho para mí ¿Eh? O es algo Que es demasiado bueno Para ser cierto Y no lo puedo creer ¿Ve? Ahí sobrepasó El éxito El individuo No tiene cómo Sostener ese éxito No lo puede No lo puede abarcar Se desborda ¿Eh? Entonces el temor Es a que se desestructure El aparato Después hay una ansiedad Ahí este Cuando se logra algo En vez de estar contentos Y tranquilos Se ponen nerviosos Y ansiosos ¿Eh? Es decir que hay como Una angustia Frente a eso conseguido ¿Eh? Es una de Después nombré Esta cuestión De la desorganización El temor A que esto Me sobrepase demasiado Y yo No, empiece a no creer Que esto me pasa a mí ¿Eh? Como una especie De locura Ahí ¿Sí? La disminución Del placer Frente al éxito En vez de sentir placer Sienten todas estas cuestiones ¿No? Y hay un descontento Consigo mismo Que sufre el paciente Porque esto que alcancé No me alcanza No es todo Lo que yo esperaba alcanzar ¿Eh? Entonces también hay Una desvalorización Del triunfo ¿Ah? Una insatisfacción ¿Eh? Después hay ideas Que surgen en el sujeto Como ideas paranoicas Que son Con que Ah no Si consigo esto Todo el mundo me va a envidiar Entonces mejor no lo consigo ¿Eh? Entonces el temor También a la envidia Del otro La envidia Es un sentimiento Muy natural En el ser humano Que está en todos nosotros Hay quien puede Dominar la envidia Y hacer de la envidia Otra cosa Y hay quienes Que por envidia Son capaces De anular al otro ¿Eh? O de liquidar al otro Bueno Entonces ahí también Hay un temor A que Si yo tengo Todo lo que Obtengo Lo que desee Hay una cosa Como una cosa Delirante Porque el otro No No te va a matar Porque vos te vivas En una residencia ¿No? Ni en un castillo Al otro no le importa Pero él cree Que lo van a perseguir En los envidiosos Y después hay otra cosa Que es importante Y que es la depresión Hay depresión Frente al éxito logrado En vez de haber alegría Se deprimen ¿No? Hay como un vacío Del alma ahí El otro día Escuchaba por la calle Estoy vacío Decía ¿No? Pero ese vacío Es También tiene que ver En este momento Y en esta cuestión De los que fracasan Al triunfar Que cuando hay éxito También sienten Una especie De depresión Entonces están Están descritos Dos tipos De Dos tipos de fracasos De los que fracasan Al triunfar ¿No? Uno es una vía neurótica Marcada por el sentimiento De culpa Esto se ve En una cosa En una neurosis Que se llama Neurosis obsesiva Que ahora le pusieron El nombre de TOC Que está guiada Por un sentimiento De culpa ¿Eh? El neurótico obsesivo Es aquel que vuelve A ver al lugar Del crimen A ver si apagó la luz Vuelve a ver si Este El que mató Está vivo O está muerto Pero son todas ideas ¿No? Son pensamientos De eliminación Del otro Que le generan culpa Entonces había Un caso clínico Donde el señor Se lavaba Cuarenta veces Las manos Porque sentía Que tenía Las manos Tenidas de sangre ¿Eh? Entonces la culpa Entra En el psiquismo Y hace enfermedad Y se conecta Con la neurosis obsesiva Que es lo más Lo más evidente De la culpa ¿Eh? Ya se hace Neurosis obsesiva Y otro Modelo De la culpa Tiene que ver Con otro Otra entidad Clínica Que se llama La melancolía ¿Eh? La melancolía También Hay una Identificación Con el otro Pero no quieren Aceptar Que el otro Me dejó O que el otro Se fue O que el otro Se murió ¿Eh? Entonces el otro Que fue alguien Con el cual Yo tuve Esa corriente De identificación Me deja Me abandona ¿Eh? Entonces para que no me abandonen Como no puedo soportar Ese abandono Lo incorporo dentro de mí ¿Eh? Entonces está viviendo en mí Entonces el otro Vive en mi casa Entonces está El armario Lleno de la ropa del otro Está el perfume del otro Está en la cosa del otro Está en los recuerdos del otro El otro Pero el otro Vive en mí No lo dejo partir ¿Eh? Ese sentimiento De este De culpa Porque es Como un asesinato En cubierta Entonces el otro No es que me dejó Porque la muerte Es algo que nos va a acontecer A todos Sino que el otro Me dejó a mí Se murió Pero me dejó a mí Entonces hay un sentimiento De hostilidad ¿No? Donde al otro Dentro de mí Lo voy a castigar Pero como el otro No está dentro de mí Puesto que se murió Me castigo yo Entonces el melancólico Tiene una disminución De sus valores ¿No? Empieza el reproche Entonces Después en la clínica Se ve que el reproche Que se hace No tiene que ver Con la realidad Porque No son reproches Dirigidos a él Sino que son reproches Dirigidos Aquel Que me dejó Aquel que se murió Y que yo no quiero Aceptar Que se haya muerto Y que lo quiero retener Vivo Dentro de mí ¿Mmm? Y después está Otra cuestión En la estructura De los perversos Que no sienten Nunca culpa Por nada Los perversos Es otra Otra entidad Clínica ¿No? Que es la perversión Que da un montón De cuestiones ¿No? El masoquismo El sadismo Bueno Y un montón De casos Que se pueden describir Pero que digo Que en la perversión Que es aquel Que dice Ve la luz roja Y hay que detener El coche Pero él ve la luz Pero no detiene El coche Y sigue de largo Es decir Está quebrantando Permanentemente La ley Ese No tiene culpa ¿Eh? La culpa No aparece En síntomas Para él Bueno Pero lo más importante Es que Este sentimiento De culpa Es el que va a ser Va a traer La necesidad De un castigo Entonces Sentimiento De culpa Junto Con necesidad De castigo Porque yo Cometí Ese asesinato En mi imaginación ¿No? Porque en la realidad No fue Fue en mi realidad Psíquica Dentro de mí Cometí ese asesinato Dentro de mí Estuve Con mi madre Dentro de mí ¿No? Quiero matar A mi padre Dentro de mí Pero ahí está Ese sentimiento De culpa Asociado Íntimamente Con la necesidad De castigo Entonces Formas del castigo Son el fracaso ¿No? Entonces Lo que tendría Que ser un triunfo Y alimentarlo Y darle para más adelante Y regocijarse con eso No es así ¿No? Entonces El sentimiento De culpa Está unido A la necesidad De castigo ¿Sí? ¿Van entendiendo? Más o menos ¿No? Pueden hacer preguntas ¿Sí? Bueno El obsesivo Se va a defender De la culpa A través De todo Lo que hace ¿Eh? Este Porque sufre El obsesivo Sufre Con todo esto Entonces Se inventa Rituales ¿No? Para ver Si puede Deshacerse De esa culpa A ver Si la puede evitar Conducta de evitación ¿No? Se lava 50 veces La mano Para evitar Que ver la sangre ¿No? Que tiene la mano ¿No? Conducta de evitación En el obsesivo Le molesta La culpa Sufre Por la culpa Quiere que lo liberen De ese sentimiento Injusto ¿Alguna vez Sintieron culpa? No, me pregunté Quisiera que Quizás que me explicara Mejor Cómo O por lo que ¿Cómo se conecta Esos sentimientos De culpa Con los rituales Obsesivos? Porque por ejemplo Uno ve que El obsesivo Es Pero más Lo que hay Son las Ideas de contaminación ¿No? Entonces no tocar Lo que el bien ha tocado El pongo en la puerta Y siempre estar cerrando La masa Pero como ¿Qué relación hay Entre eso? Por ejemplo Ese Temor a la contaminación Entre comillas Temor neurótico Pero Con la culpa O de qué manera Ese lavarse las manos El temor Aparece El temor Y esos rituales Aparecen en la consciencia La culpa Tiene que ver Con una motivación Inconsciente Él siente los efectos Que no sabe por qué Se lava la mano 50 veces No sabe por qué No puede tocar No sabe Le pasa y no sabe Pero hay que ir El obsesivo El obsesivo está todo En las ideas La histeria Pone las cosas En el cuerpo Pero el obsesivo Son ideas Rumiaciones Que tiene ¿Eh? Y después Está la cuestión De querer pagar Esa culpa Ya tiene que pagar Tiene culpa Por eso Y además Hay más adelante También culpa Por desear algo En la vida Eso también ¿Eh? Cuando entro En una relación Donde somos dos sujetos Que nos comunicamos Inconscientemente Que el otro Me va a transmitir Un deseo A mí Frente al deseo Del otro Hay una angustia Siempre ¿Eh? Que es una angustia Un dolor en el alma Porque estoy rechazando A ser ese ser deseante A que el deseo Me visite a mí también Entonces Es como El ser humano Es una complejidad No es Ni una sola causa Ni son dos causas Ni tres causas Sino que Es el inconsciente Lo que sobredetermina Todos los actos Y todas las cuestiones Para llegar al inconsciente Solamente se puede A través del psicoanálisis A través del psicoanálisis Porque Tiene que venirle del otro Como el deseo Me viene del otro Como la vida Me vino del otro Como yo estoy Encadenado al otro Para adelante Y estoy encadenado Para atrás al otro ¿Eh? Entonces solo En mí mismo En mí mismo es Es inoperante Digamos Para llegar A el deseo inconsciente Y está relacionada Como con el dolor Que olvidas Como con supervivencia Ese inconsciente Que no sabes Lo que te pasa Que no sabes Lo que te pasa Pero que En tratamiento Psicoanalítico A través De la asociación Del trabajo De un paciente Que tiene que Poner en palabras Todo lo que le pasa Asociar ¿No? Hasta volver A desmadejar La madeja Que hizo Que eso fuese Un síntoma ¿No? Entonces Asociando libremente Ahí va a caer Después la interpretación Del psicoanalista Que va a tener que ver Con el deseo inconsciente ¿Sí? Por eso es Sí, claro En tratamiento Psicoanalítico Es la única manera Porque en sí mismo No lo hay En sí mismo Uno llega Hasta un punto Que es El recuerdo Yo rememoro Con el recuerdo Y me acuerdo Y recuerdo Y recuerdo ¡Pum! Hasta ahí Nada más Pero después Lo que yo Sé Sin saberlo Porque es inconsciente Ahí no puedo llegar ¿Eh? Ahí hay un otro De mí Que me tiene que leer Y que decir Bueno, pasó esto ¿Sí? No, digo Que en sí mismo No hay nada Viene todo prestado ¿Eh? En la vida Esta ¿Eh? El deseo Viene del otro Si yo ¿Eh? Hasta yo misma Estoy como Dividida En una conciencia Que es la Con la cual hablo Y ustedes me escuchan Y me entienden Y una inconsciencia Mira ¿No? Donde mi inconsciente Me está haciendo elegir Estas palabras Que les estoy diciendo Son Sobredeterminadas Por mí De ser inconsciente Que yo desconozco ¿Eh? Entonces Que ahí hay una Modificación De la causa Que no es ni una causa Como en la medicina Que voy a buscar El vacilo de Koch Y es la causa De la tuberculosis Una causa Entonces en la medicina Causa y efecto Siempre Causa y efecto Tengo la parotiditis Porque el bicho Este ¿No? Me infectó Y entonces tengo esto Causa y efecto Pero en el psicoanálisis Lo que yo percibo En la conciencia Es el efecto De aquello Que es inconsciente No sé por qué No me pongo contenta Si tengo la mansión Que quise tener Toda la vida ¿No? Y por qué Eso me hace sufrir Y por qué Es la culpa ¿Por qué? La culpa Es porque algo Pasó allá Donde yo creía ¿Eh? Que había Hecho una mala acción Por la que debo Ser castigada ¿Eh? La mala acción Ya veremos cuál Desde la masturbación Hasta el asesinato ¿No? De acuerdo a lo que me diga Mi moral O me imponga Esa conciencia moral Que también tengo ¿No? Bueno Pero estos son Procesos inconscientes Que van a ir a determinar Entonces Estas como conductas humanas ¿No? O como reacciones humanas ¿Sí? ¿Por qué no puedo rendir Un examen Si estudié Toda la noche Y sé perfectamente Toda la lección ¿Por qué me quedo en blanco Frente al profesor Y no se me ocurre nada ¿No? Entonces ahí Tiene que ver Este La culpa La culpa Es como una enfermedad No me deja hacer nada La culpa En la melancolía En la melancolía Sí ¿También hay centímetro Ocupa? Sí, sí Claro Porque yo no lo dejé partir ¿Por qué? No Lo introyenté Y me lo puse adentro Pero Este Lo estoy masticando Y masticando Y no Lo estoy destruyendo Dentro de mí No lo destruyo a él Pero me destruyo a mí Que soy él Entonces entra Una serie de reproches El melancólico Se reprocha todo No es digno de nada Se siente desvalorizado Se siente que es De una poca cosa Se siente Que no quiere vivir más Que no vale la pena ¿Eh? Entonces ahí Es el ¿No? El reproche Es como Una manifestación De ese sentimiento De culpa ¿Eh? Es una desvalorización O soy aquel valor Que tenía Cuando él existía Y estaba conmigo Que me daba todo el valor O no soy nada ¿Eh? Entro en la desvalorización O soy una cosa Que brilla Un oro brillante De dos Que hacen uno Y que los dos Somos completos ¿Sí? O pasa Pasa la señorita Pasa O pasa la desvalorización O no soy nada Soy una caca ¿Eh? Soy una caca Porque estoy adentro Martirizándome en mí Lo que yo le tendría Que hacer A ese que me dejó ¿Eh? En el melancolía Surge Hay un artículo Muy interesante Duelo y melancolía El duelo es Un sentimiento De tristeza Porque el otro me deja O porque la cosa Se terminó O porque ¿No? Pasemos otra historia Duelo Un poco triste Estoy Durante un tiempo Y después se me pasa Y lo tomo la vida Y melancolía La melancolía Dos, tres, cuatro años ¿Eh? Se hace como una estructura Melancólica Y ya el sujeto Está totalmente desvalorizado Porque el valor Que él tenía Se lo daba el otro Y el otro se fue Entonces ¿Por qué se fue? Yo me tengo que vengar Del otro Y destruirlo Porque me destruyó Me dejó sin valor ¿Y al destruir al otro Cuando sale El sentimiento de culpa? Por el sentimiento De culpa ¿Sí? Yo lo destruyo El otro Y ahí Claro Es culpógeno ¿No? Claro Pero son por las malas Este Por los malos De ser Es un homicidio Entonces Dejó de ser La muerte del otro Del ser querido Yo lo estoy matando Todos los días Permanentemente Adentro de mí No a él Sino a la parte De mí Que era con él ¿Sí? Son esas alianzas Que no salen De un amor primitivo De un amor primero De un enamoramiento No tienen el pasaje Del enamoramiento Al amor verdadero ¿Eh? El enamoramiento Son dos que se completan Son dos completos Uno Son los ojos Del otro Y no existe Nada más En cambio El verdadero amor Es aceptar La falla Del otro Lo quiero Como es Bueno Y malo Porque eso es Estructural Del aparato Del psiquismo Como decíamos Al principio Odio Y amo ¿Eh? El otro Tiene cosas buenas Y tiene cosas malas Está fallado Venimos fallados Entonces la tolerancia Es Va a ser la que me permita Amar al otro A pesar De tal falla Que tiene ¿No? Siempre que esa falla Del otro Sea insoportable Para mí Que no me amenace Con desintegrarme Bueno La melancolía Es una enfermedad Sevega También ¿Eh? Porque hasta se mueve En la cama Se meten en la cama Y se dejan morir Es severísima ¿Eh? Está ahí En el borde De una locura De una psicosis La melancolía ¿Ah sí? Y sí Lo normal Dura un tiempo Pero después pasa Y el ser humano Reconstruye su vida Y ama Otros objetos ¿No? Se rodea De otros objetos Pero esto ¿No? Todo fue ahí Fue entre esos dos Que se unieron Haciendo uno ¿No? Pero hay un sentimiento De mucha actividad Son malos Los melancólicos ¿Qué pasa? Son malos Son malísimos Los enfermos Los enfermos melancólicos Son muy malos ¿Ah sí? Sí, son malos Son malos Porque son como Este Cometen crímenes Inconscientemente Son como asesinos tímidos ¿No? Lo matan al otro Todos los días Lo están matando ¿Eh? Porque se quieren Vengan Tú te ríes Sí, pero el que vive Con un melancólico No se ríe Para nada No Y hace cada cosa Así Sí, ya la enfermedad Es una manera De dominar También a la familia Muchas personas Que viven Con un melancólico O melancólica Y sí Hay una cosa De dominio ¿No? Sí Y ahí Sí Porque como no aceptaron Nunca Que el otro Viene fallado ¿No? Como siempre Estuvieron En relación Con una completud Con un otro completo ¿No? Seguramente Hay un maltrato No solamente Hacia él Hacia adentro Por ese ¿Entienden por qué El maltrato? ¿No? Porque perdieron El valor El otro Se llevó el valor El otro Era el que me daba Valor A mí El otro Se va Y se lleva El valor Y yo Quedo Totalmente Desvalorizado Los reproches Del amor De tu hijo Son Nocivos Para nada Esto no es para mí Y todo ¿No? Son Como Terminan siendo Como vegetales Después Tanto es así Que en una época Le daban un electroshock Para sacarlo De la melancolía Y si ¿Ven? Algo de razón Tenían ¿No? Porque si el melancólico Y si la culpa Está unida A la necesidad De castigo Le metían El latigazo Y claro Ahí tenían El castigo Mira Mira Bueno Perdón Yo no creo Que eso sea Como la manera De actuar Del electroshock Porque Usualmente Hoy día Por lo menos Se ponen Bajo anestesia general El paciente Ni se acuerda De nada De lo que pasó Sin embargo Actúa Es por otra Serie de liberación De Neuropanadmisores Que se da Por el Efecto Del electroshock Y es Yo pienso que Es otra Histórica Sí Había muertes ¿No? También Ah Por eso Antes Pero por otros motivos Pero ahora que se pone bien Con la reflexión Con la anestesia Con todo El señor No va a invitar A una Pero no Está bien Pero no es mejor La palabra Digo ¿No? Porque No llega Al deseo inconsciente El electroshock Al electroshock Es la neurona Y es la biología ¿No? Pero para llegar Al deseo inconsciente Al alma Es a la psique A eso Se llega a través De la palabra Que esto es lo nuevo Que trae el psicoanálisis ¿No? El ser humano No es un ser de la palabra Habla No es un animal ¿Eh? Está Está enrollado Está metido En un lenguaje Está ¿Eh? Le digo una palabra Y es ofensiva Y usted se pone triste Y era una palabra Entonces somos de la palabra Entonces la palabra Tiene un efecto Le digo una cosa indebida Y la señal se pone colorada Se pone roja ¿Eh? Es por la Es la palabra La que lleva Llega a tocar A este ser humano ¿Sí? Después está El otro campo Que es el campo De la medicina El campo De la biología Pero es otro campo ¿Eh? Nosotros ahora Acotamos el campo El campo nuestro Es el campo De la psique Del psiquismo O sea De lo que antiguamente Se llamaba El alma humana ¿Eh? Y al alma humana Se llega a través De las palabras Porque el ser humano Es un constructo De palabras Es del lenguaje ¿No? Después claro Que está Hay un montón De otras cuestiones Tomadas desde otro campo ¿No? Que bueno Son valiosas Pero yo no me quiero remitir a eso Quiero estar ahí Dentro del campo ¿No? A ver qué podemos hacer Para ampliarlo Y para que sea efectivo Sin tanto sufrimiento ¿No? Sin tanto padecimiento Pero bueno Una pequeña Anotación Si me lo permite Lo que pasa es que por ejemplo En un paciente Melancólico profundo Es que usted decía Que si se dejan Si se mueren Es muy difícil Entrar En una relación Terapéutica Psicoterapéutica Es decir La palabra Es que no le llega Es que está impermeable Está Está tan anulado Que no lo mejora nada Si no hay algo Que puede ser O un medicamento O un electroshoque Que es lo mismo Porque lo que hacen Es cambiar La proporción De neurotransmisores Entonces si no hay algo Que dé ese primer impulso De pronto El señor se muere O la señora se muere Si no se le pone algo así Pero la palabra También golpea La palabra También hiere La palabra fuerte Tiene que estar En tratamiento ¿No? Tiene que estar en Que no puede entrar Sí Que puede entrar Porque ahí es cuando Critican que no hay Transferencia Que no se establece Transferencia Que el psicótico No puede ser tratado Con psicoanálisis Dicen ¿Por qué no hace Transferencia? Que el perverso Ese que no tiene Culpa por nada ¿Eh? No puede entrar En psicoanálisis Porque no hace Transferencia No es así No es así No es así ¿Eh? En esa relación Terapéutica Algo lo va a tocar ¿Eh? Porque es un ser humano No es una piedra Después están Bueno Después están La biología La medicina Y sus avances ¿No? Que yo Este Aplaudo En realidad ¿No? Pero por ahora Estamos en este Punto Aquí hay un comentario De Paula Malugani Dice Pensaba en el decir Me falló No lo había escuchado Como rompió Mi completud Me falló Rompió mi completud Dice Como el lenguaje sabe Gracias Norma Por las palabras Bueno Algo la tocó Algo de lo que dijimos Sin querer ¿No? Algo le impresionó Escuchó Y algo se impresionó Y así es ¿No? Que uno a veces Está más permeable Que otras veces Es verdad Yo creo que la permeabilidad Es el trato Con otros seres humanos Uno se vuelve permeable Hablando Con otros Ahí ¿No? Ver la diferencia Ver lo que el otro piensa ¿No? Es uno y el otro Uno y el otro Es hablando Cuando uno se queda en soledad Y en sí mismo Ahí se transforma Como en una roca ¿No? En silencio En un tismo Una cosa que Se vuelve impermeable ¿Eh? Pero hablando Hablando con el perverso Y hablando con el psicótico También se puede llegar A ser tratados psicóticos Y se trató Con el psicoanálisis En los manicomios ¿Eh? En los manicomios Sin embargo ¿Eh? Que lo que hay que evitar Es llegar a la cosa crónica A la cronificación ¿Eh? Hay que hacer medicina preventiva En realidad Es que cuando surgen Los primeros síntomas Hay que acudir ¿Eh? No dejar que se haga eso Crónico para toda la vida Hay que levantar rápidamente ¿Eh? Bueno ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Alguna pregunta? Yo creo que la idea es que Hay estrategias terapéuticas Que son complementarias Que en ningún momento Una va a reemplazar a la otra Entonces Seguramente los pacientes Que se tratan en el manicomio Con psicoanálisis También están recibiendo Psicofármacos Estoy casi seguro Sí Entonces Por eso Entonces Lo uno no impide lo otro Al contrario Se complementan La mayoría de las veces Lo importante es saberlos Complementar bien Sí A mí lo que me pasó Y hablo de mi experiencia Que con el tiempo Dejaban los medicamentos ¿Eh? Eso Que empezaban Sí Pues medicados Venían medicados Pero con el tiempo De tratamiento ¿Eh? Iban disminuyendo Las dos Porque a veces Traían otros Trastornos Colaterales ¿No? Un partinsonismo O cosas así Que otra medicación Pero viniendo A sesión Todos los días Yo dirigí Un centro de salud En Tai Tenían psicoanálisis Todos los días Sí Una pregunta ¿Un psicótico Que por ejemplo Esté sufriendo Una alucinación? ¿Puede ser consciente Que está sufriendo Una alucinación? ¿Cómo sabemos eso? Es inconsciente A veces se da cuenta Pero Hay una cosa Un momento Donde Se mezclan Las realidades Digamos ¿No? Donde la realidad psíquica Lo desborda Y entonces Es todo Realidad psíquica El delirio Lo que tú dices Quiero decir Que por ejemplo Si un psicótico Puede llegarse a curar Por su análisis A medida que va siendo consciente Y se va conociendo Un poquito Digo yo Que se puede llegar El momento Que en el momento Que esté sufriendo Una alucinación Sea consciente Que está sufriendo Una alucinación Te lo va a decir Lo va a decir Lo va a poner en palabras La alucinación Si se da cuenta Si se da cuenta Si no se da cuenta No se da cuenta No va a ser por esa vía Entonces ¿Eh? Va a ser por otra vía ¿Eh? No va a ser por la conciencia De él Sino que va a ser Por la interpretación Que le interprete Cuando él hable De esa alucinación Vi por la calle A mi padre Que murió hace 30 años ¿No? Lo aluciné en la calle Pero la alucinación No es una cosa tan grave Porque en la histeria También hay alucinaciones No es un patrimonio De la locura La alucinación Bueno Hasta la enamorada Tiene alucinaciones Bueno Ahí está Pierde el enamoramiento Y ves otra cosa Muy diferente A lo que veías antes Claro Entonces ¿A qué crees? Tú ves lo que ves Pero evidentemente Uno está en una posición determinada Cuando cambia su posición Ve otras cosas Pues en el bajo Yo pienso que Si me enamoré de una persona Aunque esté en otro momento Que ya no siento igual Eso es tu razón Sí Pero luego te pasa otra cosa Que el loco también es razonable Cuando ¿No? Cuando le tala su locura Es Me comanda su locura Jesús ¿No? El conflicto que habla De esa manera deformada Es una manera de hablar Como el sueño ¿No? Estaba hablando Pero Tiene un sentido Pero No importa el fenómeno en sí Dice el psicoanálisis Importa lo que digo Del fenómeno No importa el sueño Que me metan A ver si es verdad Dentro de la cabeza Lo que digo del sueño No importa el fenómeno Importa lo que digo Del fenómeno ¿Eh? No me importa el sueño Y ver las imágenes Y meterme adentro De la cabeza del otro Porque es imposible El otro me lo va a tener Que decir Me lo va a tener Que contar ¿Eh? Entonces el fenómeno Pasa a un segundo término En lo que digo Del fenómeno ¿Sí? No es el sueño en sí Es lo que el paciente Relata En la sesión Del sueño Sobre esas palabras Que dijo Sobre esas palabras Que omitió Sobre esos silencios Sobre esas pausas Que hizo ¿Eh? Ahí está Está en el discurso Es difícil de entender ¿No? Que un ser humano Esté en el discurso Que esté fuera Por aquí piden Por favor Que si hablamos Un poquito más alto ¿Qué decía tú? No Pensaba que digo Que a través del psicoanálisis La mayoría de las personas Que bueno Que no son conscientes de ello Cuando lo son Y ya experimentan a lo mejor Eso que dicen Bueno puede ser real Que bueno Que tú no lo sabes Te lo dice el psicoanalista Lo piensas O sea Si mejoras a través de ello Hay una transformación O al final te quedas No, no, no Hay una transformación Se transforma Te dicen algo O te interpretan algo Tocaron ahí Y ya hay una transformación ¿Eh? Ya no es lo mismo Que ayer fue ¿Eh? La sesión de mañana Va a ser distinta A la de hoy ¿Por qué? Porque yo ya soy distinto ¿Eh? Ya con lo que me dijeron Algo cambió ¿Pero la transformación Es así de inmediato? ¿O se va uno transformando? No, no La transformación Si toca, toca ¿Eh? ¿Ah, sí? Sí, lo que pasa Hizo ese síntoma Para expresarse No es una sola vez Y ya se terminó Una sola vez Y aparece de nuevo Con otro disfraz ¿No? Antes me dolía el tobillo Y ahora me duele El gemelo Antes me dolía No sé qué Y después aparece disfrazado De otra cosa Entonces hay que buscarle Hay que ir desanudando Lo que tanto tiempo Tardó en anudarse ¿Sí? Tú dices algo Sí, le quería comentar Que lo que le está diciendo De la psicoanálisis De cómo puede transformar Y tal Yo quiero poner un ejemplo No sé si se dirá Pero yo quiero poner un ejemplo Cuando una persona Por ejemplo No se No se mete en el tema De la psicoanálisis Es como si por ejemplo Te sentaras aquí Siempre en el mismo sitio Siempre en la misma zona Entonces Si un día te das cuenta De que te puedes sentar En aquel lado O te puedes sentar En un sitio distinto Y empiezas a ver Empiezas a ver cosas Que si siempre Sientes en la misma zona No las ves Entonces Cuando te cambian La posición De ver tus cosas Cuando te cambian El ángulo El ángulo Ves cosas Que en la misma sala No verías Entonces te cambia La forma de verlo O sea Tú ves lo mismo Que ves siempre Pero el ángulo La forma de verlo Es distinta Bueno Pero esa es una concepción De que el ser humano Tiene Es tiempo No está Coagulado Y fijo Y siempre Es la monitoria No es tiempo Es Claro que va cambiando Tú no eres hoy Ni uno de ayer Porque te pasaron Un montón de cosas Entonces es temporal El sujeto No es tanto espacial Como para ¿No? Como lo que tú Dijiste De sentarte ahí Como una cosa Del espacio ¿No? Sí Es tiempo El ser humano Es temporal Cambia continuamente Es maleable Le decís una cosa Y piensa Y ¿No? Es reflexión Tiene un poder De discernimiento Tiene ¿No? Tiene raciocinio Y tiene otra cosa más ¿No? Tiene esta cuestión Inconsciente Entonces no está Aquí No es una estatua ¿No? Y está en relación Con el otro Continuamente ¿No? Bueno Vamos a dejar ¿Eh? La próxima La próxima vez Es dentro de un mes ¿No? O vienen las vacaciones Me parece ¿Qué sabría? Será el Es marzo Bueno, no El 7 o el 11 de mayo ¿Cuándo? 7 o 14 Bueno ¿Y el título? ¿No se acuerdan? Bueno Que hay que estar pendientes 7 o 14 Ah, bueno Estamos pendientes del correo Sí Lo envío ¿Vale? ¿Cuál es el título? No, no Todavía no lo tenemos Vale Está por ahí Pero va a estar archivado Va a ser una sorpresa Muy bien Gracias Gracias